Esta es la administración, Sabrina, más mortífera de la historia de México. Más mortífera de la historia de México. Más de 185 mil homicidios dolorosos en lo que va de la administración. Cerca de 50 mil desaparecidos, que se aproxima el 50% del total de desaparecidos de varios sexenios para acá. Pero lo que vemos en el caso de Morena es una insensibilidad, es una mentira permanente y una manipulación permanente. Han tratado de reclasificar y de hacer una serie de mañas y tranzas con el tema de los desaparecidos, que es una vergüenza, es una vergüenza, en lugar de reconocer que han fallado y que hay que corregir. Pero como ellos son incapaces, también la señora Sheinbaum, de jamás reconocer una cifra, un error, una falla, ¿no? Entonces, le entran a la manipulación. Como le entró la señora Sheinbaum y lo describió unos ocho años en el debate de este domingo, a la manipulación de las cifras, por ejemplo, de los homicidios y los feminicidios en la zona de México. Si no haces tu trabajo, apriete a los problemas, no mientas, no manipules, no engañas. Entonces, desafortunadamente, ella salió igual de mentirosa que el presidente, o peor. Mienten y delinquen a cielo abierto, desde la mañanera, nada más y nada menos. Desafortunadamente, tenemos dos certezas de aquí a mañana, que va a salir el sol y que el presidente y su partido van a hacer trampa, van a hacer manifiestas, van a mentir. Esas son las dos certezas. Entonces, por eso también hay que echarnos. Le hacen mucho daño a nuestro país. El presidente de la señora Sheinbaum, de Mario del Cabo, que son como el jugador de fútbol más cochino en la cancha, el que más patea, el que más escupe, el que más codea, inclusive cabezazos, etcétera, etcétera. Pero eso sí, si voltea a abrir el árbitro para acá, se tiran al tiso y gritan. Es un absoluto descaro lo que hacen. Mientras Xochitl dice que nos atenemos a las reglas y nos atenemos a lo que digan las autoridades electorales, etcétera, etcétera, ellos, operando una elección de Estado, un fraude absoluto, por las razones ya comentadas, sean los que gritan, fauna. Son los que gritan, fauna. Es increíble, es inusitado. Nunca ha habido alguien que rompa tanto las reglas electorales y luego que de alguna manera se lo achaque a su oponente. Nosotros, a donde vamos, exigimos, le entro primero a la segunda parte, exigimos de las autoridades federales y de las autoridades locales también las condiciones de seguridad, de certeza, de orden, de serenidad que merecen los candidatos y las candidatas de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos y también las y los ciudadanos para salir a votar en libertad y, repito, en condiciones de certeza. Es fundamental para que se manifiesten libremente las y los mexicanos que sepan que todo va a estar bien en las urnas.